igual recuerden que para los los ads no vayan directamente a ping primero ping bien esperense que se agrupen y después van si no se hace de acá no se no se este triggerea al stagger se triggerea el stagger hasta que se acercan ustedes en los huermos buena suerte venga rugal si puedes guardarte el despertar para cuando salga el caballero porque se juntan muchos charcos y nos empiezan a bajar la vida abajo a la izquierda no te muevas ya se puede como esquivarlo ahora si no te muevas no te muevas Pies. 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 Medio. Eh, guardia naranjas. Ahí está. Hay que sacar, pégate. Bien. ¿Cómo alcanzo a pegar eso? Ahí está, ahí está. Así justo. Cuidado aquí porque van a estar unos. Nos pegamos instantáne aquí. Pimp. Listo, ya está. No. Ay, rayos. Oh, oh. Siento que estoy muerto. Yo no tengo el Sagrada. Bueno, no estás en mi pánico. Ata. Pazador mecánica. Hola, hola. Hola. Aprovechen a matar bichitos chiquitos porque si no, se va lleno. No se coman esto igual porque las alas pean un montón. Tío, mate. ¿Pero es ya? Izquierda, rojo. Perdón. Tengo uno dorado. ¿Qué hago con el dorado? Fuera, 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 fuera. Ok, ok. ¿Qué es eso otra vez? Ay, pero ¿por qué conmigo? Vete, vete. ¿Otra vez? Dios. Ah, le puso tres tiempo a otro. Mira. Charco. Sí, sí, sí. ¿Te has tuneado? Perdón. Oh, dios. Me salí para para entrar de nuevo. Me quedan dos potitas, así que entras a... Ah, eso es dejar de pegar, ¿no? Ajá. Ok. Está chido esa mecánica. Está bonita. Ah, ya tira ulti. ¿De que te deja en el stagger? Date, date. Ya tengo meca para cuando puedan fichar. El stagger va. Uy, está bueno. Ya, en teoría le quedan como diez partes para la siguiente mecánica. Bye, 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 bye. Ah, ah. No está. No está. No está. No está fuera. No está. No está. No está. No está. No le peguen, no le peguen, no le peguen. Oh, arranco. Ay, lo vamos a borrar aquí. Y siete barras. Ah, mira. Aquí ibas a entrar otra vez, eh. Hagan, stag, hagan, stag. No. Ay, se fue. Nooo. Qué mamá. Ahí está. Nooo. Está muerto. Uy, no. Frost. Ok. Corre, Frost. Ayuda. Frost lo llevó. Pizza. ¿Qué está pasando? Sale. Está muerto. Uy, no. Jajaja. Dios, what the fuck. Nooo. Se murió. Eres invencible. No se le peguen. Ay, what. Se está pegando. Ah. Se murió. ¿Qué es eso? Está mamada. What? Se murió. Oh, nos esquifió. Oh, nos esquifió. Ahí está, te ayudo. The staggers. Ay, wey. No se murió. No se murió. No se murió. Se murió. Ya peguen. ¿No ves que Frost ya entró? Nooo. Pégale con todo, Frost. Pégale con todo. Pégale con todo. No, después. No hay orden. Son random pinguen. Si tienen espacio. A la derecha tren. Bolealo, bolealo. Tú lo voleas y yo lo mato. Pégale, yunco. Jajaja. 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 Ok. Buena. Jajaja. Lo que pega. Tengo miedito de lo que pega, ¿eh? Tengo miedito de lo que pega. Jajaja. 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 Yo hubiera dejado. No sé como… 50 barras o algo así pero no lo mataba ni a golpes. Jajaja. Jajaja. Vas a ver. Gracias por ver el video.